Parapaparapa Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Yo no había nacido cuando este llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo un negro que no conozco yo Parapaparapa Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor Lo hizo con mucha arte Y ahora lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo Ahora canto, ahora toco Y doy gracias a papá Y doy gracias a papá Que puedo cantar Que puedo tocar Le dije a papá Yo quiero ser como tú Le dije a papá Yo quiero cantar Le dije a papá Le dije a papá Yo quiero cantar Yo quiero tocar Le dije a papá 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 Le dije a papá